Hola, buenas tardes, tal como prometido, para esta tarde el curso de fotografía, los materiales son re simples y los efectos son bastante buenos, así que comencemos, yo ya tengo la pieza completamente cerrada, la puerta, las luces principales, solo estoy iluminando por una lamparita que nos va a servir para poder explicar las cosas mientras sacamos la foto, acá tengo un notebook que me va a servir de plataforma, como bien verán después pueden utilizar cualquier cosa, pueden poner corchetes en el respaldo para poder hacer su escenario, así como también pueden permutar el fondo, yo voy a ocupar una triste polerita, negra, intentando de que quede la parte más lisa en la superficie, en esta parte, no es obligatorio que sea un género, las recomendaciones es que sea un pliego de cartón, pero tratando de economizar y hacerlo esto lo más accesible posible, llego a encontrar estos materiales que nos pueden ser útiles, la idea es que no quede ninguna línea, allí está suficientemente bueno, necesitamos también un objeto a fotografiar, lo que nos convoca a nosotros es un autito diecast, este es el turbine, turbine, no dice pero creo que sí, creo que se llama así, o turbine time, ok, lo primero que vamos a hacer, porque quiero explicarlo en dos modalidades, primero con una cámara fotográfica simple, porque ya entenderán que con una máquina más sofisticada, con una DSL, pueden hacerlo exactamente igual y con mucho mejor calidad y con mucho más eficiencia, el asunto es resolverlo con elementos sencillos, con elementos accesibles, ok, yo tengo esta Sony que es completamente accesible de 10 MB y voy a configurarla con dos cosas, primero en el modo de programa o escenario, perdón, en el modo escenario, porque esta cámara no tiene modo manual, tiene este modo de programa, pero son programas que vienen autoajustables y no permiten hacer configuraciones de tiempo, así que voy a ocupar el escenario y voy a elegir el otro, el toma de escenas en poca luz usando un trípode, que es la luna finalmente, hay una que es una luna con una persona y que esa exige usar flash, el otro, la luna solar, toma escenas de poca luz usando un trípode, esto nos va a dar el margen que necesitamos para poder sacar la foto con el efecto que queremos, así que esa es la primera opción, y la segunda es darle el autodisparador de 10 segundos, esto es muy importante porque si se gatilla de forma inmediata, perdemos la posibilidad de poder iluminarlo, que es lo que vamos a hacer ahora, voy a poner mi cámara acá, me queda muy abajo, no la puedo angular correctamente, así que me voy a, voy a ocupar un viejo truco para poder estabilizarlo, ahí está bien, el objeto está centrado, ok, tenemos modo nocturno, para que no se gatille el flash, el flash lo podemos apagar, en algunas cámaras se puede apagar directamente, y el autodisparador en 10 segundos, cuando yo enfoco me dice 5, un quinto de segundo se va a demorar, pero si yo apago la luz e intento enfocar, me da 2 segundos, entonces vamos a ocupar este truco, vamos a ocupar esos 2 segundos que nos da tener la luz apagada, el otro material que necesitamos es una linterna, yo ocupo la linterna de mi teléfono, que no tiene suficiente luz para poder hacer este truco, así que voy a apagar la luz que no está, la luz auxiliar, nos quedamos solamente con la luz del teléfono, así que yo estoy iluminando de esta forma el objeto, si yo enfoco en este momento, la cámara me dice un tercio de segundo, es mucho, así que voy a retirar la luz directa, para que él se empiece a dar cuenta de que necesita más exposición, más exposición significa que la foto tiene que tener el obturador abierto por más tiempo, al retirarlo un poco me dice un segundo, y al retirarlo un poco más, ya llegué al 2, al 2 segundos, ok, lo ideal es tener los 2 segundos, y que además esté enfocado, porque podría ser exactamente lo mismo allí, a oscuras, me da los 2 segundos, pero lo está enfocando, entonces lo acercamos, acercamos un poco, para que la cámara logre enfocar, pero de todas formas decida disparar con 2 segundos, y disparamos, la luz roja nos está indicando que va a dispararse en cualquier momento, así que preparamos nuestra luz, le damos una vuelta, y termina, ahí me doy cuenta de que di demasiadas vueltas, fueron demasiadas vueltas las que di en ese momento, entonces voy a intentarlo de nuevo, esta cámara requiere que vuelva a configurar los 10 segundos, vuelvo a poner en penumbras el enfoque, y disparo, espero, se fijan, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y le doy unas pequeñas vueltas, y allí ya tengo el resultado, voy a prender la luz, y la foto que me queda es la foto esperada, la foto de estudio que había prometido, podemos ver algunos zoom, se ve excelente, excelente, tal cual como esperaba, nada mal para una cámara barata, ok, repitamos el efecto, pero ahora utilicemos dificultad mayor, hagámoslo directamente con el teléfono, este es un teléfono Android de 8 megapíxeles, lo que vamos a hacer es la configuración bastante similar a la de la cámara Sony, a la anterior, esto tarda un poco en cargar, configuramos en el modo escena, la selección de escena, en el lado izquierdo, porque estoy ocupando el software nativo de Android, en el modo escena, la opción de alta sensibilidad, alta sensibilidad significa que va a exigirle harto a la luz, ya, aquí es, eso, me queda con sensibilidad, alta sensibilidad, y configurado para que no dispare el flash, y con autodisparar en 10 segundos, el mismo ejercicio, este es más entretenido, porque lo puedo poner en ángulo, por la carcasa que tiene, allí, ok, y ahora necesitamos otra luz, en este caso voy a ocupar una linterna, que la linterna, esta linterna da una luz azulada, por lo cual el efecto no va a ser tan blanco como el anterior, pero de todas formas sirve, y si se encuentra en una luz mejor, mejor para ustedes, le pongo los, todos los leds, apago la luz auxiliar, e intento hacer lo mismo que la vez anterior, voy a prender la luz, y vemos que el efecto ha quedado bastante decente también, para este caso, ya estimados amigos, ya lo saben, ahora a practicar, a practicar, que de eso se trata, descubran sus tiempos, si tienen una DSL, una cámara que es posible programar el tiempo, no se limiten a 2 segundos, ocupen 5 segundos, bajen el ISO, a lo menos posible, 100, 200, y los resultados les van a quedar espectaculares, así que suerte.